Oye, Diana, cada vez dibujas más bonito. Creo que deberías pensar en exponer tus obras. Ay, tampoco seas exagerada. Yo creo que mis dibujos son bonitos, pero acaba de empezar el curso y hasta ahora estoy aprendiendo. Bueno, pero no me refiero a una gran galería. Diana, supongo que al igual que muchos fotógrafos y músicos que están iniciando sus carreras comparten sus creaciones a través de comunidades virtuales, debe existir alguna plataforma para los futuros artistas como tú. ¿Pero será que eso sí existe? Si quieres, yo te ayudo a buscar. Mira, Diana, encontré varias opciones. La que me pareció más interesante se llama Tumblr, que es una red social en la que puedes subir tus dibujos una vez los escanees. De esa forma puedes ir publicando y compartiendo tus creaciones para que tu familia, tus amigos e incluso otras personas podamos verlas. Esa idea me gusta, pero la que más me quedó sonando fue la de encontrar una comunidad virtual. ¿Pudiste encontrar alguna? Sí, claro. Me llamó la atención www.estudiodigital.es, en la que puedes crear tu propia galería virtual. También hay concursos y hasta puedes vender tus obras. Lo primero que debemos hacer es digitalizar tus dibujos. Y me parece que la mejor forma es con un escáner. El siguiente paso, como en casi todas las comunidades, es registrarte. Lo siguiente es que crees tu propia galería y que busques otros artistas para que siga su trabajo. Así podrás buscar inspiración y conocer otros artistas. Una recomendación es que incluyas una licencia de Creative Commons en tus obras. Así proteges tus obras de posibles plagios o usos indebidos, al tiempo que permites que otras personas las puedan difundir. ¡Muchas gracias, Caro! Cuando venda mi primera obra, te daré una jugosa comisión. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.